Tres homicidios en menos de dos meses y asaltos a negocios comerciales encienden las alarmas en Pérez Celedón. Los ciudadanos se encuentran preocupados por lo que se vive en el cantón. Mucha inseguridad de Pérez Celedón. Hasta el momento estuvo muy tranquilo, pero tiempo va para acá atrás. Ha estado con mucha inseguridad y mucha delincuencia. No, no, está muy inseguro. Hay mucha delincuencia. Claro que sí, eso es preocupante, porque en seguridad uno dice que estamos bien, pero sí hay mucha delincuencia. El 17 de septiembre de este año, un hombre fue asesinado en las Mercedes de Cajón para robarle. Un joven de 22 años cumple prisión preventiva por este caso. El 14 de octubre de 2019, un taxista informal fue encontrado sin vida en el Alto de San Juan. Tres hombres y una mujer están descontando prisión preventiva como sospechosos de este homicidio. El 22 de octubre de este año, el organismo de investigación judicial encabezó un allanamiento en la zona de Miravalles para detener a uno de los sospechosos de armar bombas. El 10 de noviembre de 2019, un taxista de Pejibaya aparece sin vida camino a Quebrada Onda. Su carro fue encontrado quemado en un precipicio. A esto hay que sumarle asaltos en pulperías. Ante esto, las autoridades están trabajando en conjunto para contener la situación que se vive y dar con los responsables de los hechos violentos. Pero sí he de decirles, y eso es importante para que la ciudadanía lo sepa, el Ministerio Público, que es el que dirige a las policías en las investigaciones, ha hecho una mancuerna muy importante para efectos de las investigaciones y lo que le interesa al sistema penal, tanto con la policía judicial, con la policía fuerza pública, policía de tránsito, policía de migración y otros actores de policía que vienen, sobre todo migración, que también los hemos tenido presentes, la PSD, que es la Policía de Control de Drogas, y otras policías, sobre todo porque no hemos de olvidar que Pérez de León es un corredor, que facilita por muchas situaciones, genera muchas ventajas para la delincuencia, el cerro indiscutiblemente. Y es que además de la preocupación que existe en los ciudadanos, la imagen del cantón está en juego, y eso puede verse reflejado en varios campos, uno de ellos, el turístico. El tema de criminalidad sí es algo muy crítico, porque a la hora que el turista venga, esto lo toma muy en cuenta, porque ellos ven noticias, ellos se asesoran, y si hay tasas altas de criminalidad, pasos a sucesos muy importantes, negativos, ellos lo van a tomar en cuenta, van a decir, no, es el lugar no hoy, porque es altamente peligroso. Los comerciantes en el centro de San Isidro del General, vienen tomando medidas para evitar ser víctimas de los delincuentes. Aquí el grupo de vecinos de los comercios cercanos, hemos hecho un grupo de WhatsApp, se llama Seguridad de Comercios, y mediante eso nos estamos enviando mensajes de movimientos sospechosos, vehículos parqueados por mucho rato frente a un negocio, y hemos tenido colaboración también con la fuerza pública. Una vez que les reportamos algo, ellos envían alguna patrulla, alguna persona a ver el asunto. Entonces, por ahí hemos estado trabajando en esa parte. También hemos tratado de reforzar un poco lo que es la parte de seguridad del comercio, portones, verjas, sobre todo para la parte nocturna, ¿verdad? Obviamente no contemplan el día que esté yerto. Sí, como guardar dinero en otro lado, que no esté tan expuesto al público, ¿verdad? Pues uno no sabe en qué momento alguien llevar y te va a poner un arma ahí y te va a asaltar o algo. En la Cámara de Comercio ya hicieron acercamientos con las autoridades judiciales del cantón para buscar respuestas. Sin embargo, Fuerza Pública, Fiscalía y OIJ, sí, hemos hablado con los tres, estamos tratando de trabajar en conjunto, de crear algún proyecto, inclusive hay método municipalidad también, que estaba muy cerca con el programa de lo que es seguridad. En el cantón ya se formó una comisión de seguridad que comenzará a operar en enero de 2020, donde se juntan autoridades y comunidad. La idea básicamente es articular los diferentes sectores. Es una comisión que está presidida, según norma, por mi persona, como parte de la Alcaldía, junto a don Carlos como director acá cantonal de Fuerza Pública, presenten las instituciones que estuvieron en la convocatoria, representación comunal, en esto es sumamente importante y logramos una participación de cuatro o cinco miembros de diferentes entidades de seguridad comunitarias en nuestro canto. Los comerciantes toman medidas y los ciudadanos también. Las casas mejor cerradas, si salimos no salimos todos, cuando sale uno a la calle no sacar el celular, tiene que andarlo guardado. Un tiempo para acá tuve que comprarme un estrell por los asaltos que han habido y por mi casa he escuchado mucho rostro por Villaligia y esos lados. Las cámaras de seguridad es un aspecto que puede colaborar para identificar a sospechosos de cometer los delitos. Yo creo que esto, podemos tener vehículos 24 horas al servicio de la comunidad, pero requiere de más, requiere de trabajar en equipo. Se le ha pedido a las empresas privadas de que por favor dejen que las cámaras de seguridad puedan grabar para que la Fuerza Pública o el OIJ tengan acceso a algunas de las cámaras para poder controlar ciertas partes del comercio que están siendo afectadas. Es importante las cámaras de video y también estar en la comunicación con la Fuerza Pública que ellos observen alguna situación que no es lo normal un vehículo o personas sospechosas que no son de la zona, que nos informen inmediatamente al 911. Acá nosotros en el centro de San Isidro tenemos varias cámaras de video que eso nos ayuda mucho a trabajar en conjunto con otras instituciones para ubicar a personas que andan en negocios ilícitos. La denuncia ciudadana y la organización de las comunidades es una de las recomendaciones más importantes de las autoridades en el Valle del General. Para nosotros un elemento muy importante es el ciudadano que se acerca, nos denuncia, ya sea por fuentes abiertas o fuentes confidencialmente. Las organizaciones de los barrios, yo he tenido la oportunidad de ir a barrios organizados, muy interesados en el tema de la criminalidad en sus barrios. Hemos logrado muchos objetivos muy buenos, gente que sobre todo se está metiendo a casas de habitación. ¿Qué es lo importante en eso? Sí, mantener la calma. Ahora la idea no es que se tomen las armas por sus propias manos, eso no es la idea, pero que sí sean un agente proactivo en el tema de la denuncia, en comunicarse entre los vecinos. Dos de los tres homicidios que se registraron en los últimos dos meses en Pérez Celedón tienen a los sospechosos descontando prisión preventiva.